¿Qué? ¿Qué dijiste? Repetilo para todo lo que está en su casa ¿Qué? ¡Oh! ¡Oh! ¿Querés algo que hay acá? ¿Querés? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡No! ¡Mirá! 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 ¡Calmate! ¡Calmate! ¿Lo lees? ¿Lo lees? ¿Estás diciendo loco? No puedo creer ¡Pero mirá esto! ¡Mirá! ¡Mirá lo que es esto! ¡Mirá! ¡La concha de la lora! Está diciendo ¡Uh! ¡La concha de la lora esto! ¡Pero la puta que lo parió! Dice